Es evidente que el límite que tenían los consumidores para hacer sus compras con tarjeta de crédito era muy limitado, era muy escaso, dado que la inflación ha generado un crecimiento, bueno, evidentemente, más de un 100% en el valor de los bienes, de los servicios, y esto amerita que haya una adaptación de las condiciones del crédito para que aquellos argentinos, consumidores que quieren comprar un bien, un servicio, etc., lo puedan hacer con su tarjeta de crédito al elevarse el monto con el cual pueden comprar. La medida es positiva, también es cierto que atiende a un sector de la sociedad que es la clase media, que es la que puede, que está en condiciones, un sector de la clase media que está en condiciones, de comprar productos que tienen un valor importante de acuerdo a sus ingresos. Faltan tomar medidas para aquellos sectores de menores ingresos que, obviamente, no pueden acceder a este tipo de compras. Hoy tenemos el costo de la canasta básica en 192.000 pesos. Hay muchos trabajadores registrados que no llegan a tener esos ingresos, que podrían pertenecer a la clase media y que hoy están prácticamente por debajo de la línea de pobreza. Podemos decir que también hay un sobreendeudamiento de sectores medios o medios bajos como consecuencia de que han contraído créditos con tarjeta de crédito, pagan solamente el gasto mínimo, no liquidan la cuota y esto se va incrementando en una cantidad importante que genera un sobreendeudamiento. Es evidente que esta medida tiene un rasgo positivo para aquellos sectores que están entre los niveles más altos de ingresos que pueden hacer una compra sin tener inconvenientes de este tipo. Pero, a ver, hay otros sectores que necesariamente tienen que acceder a una compra, que también puede ser hasta de alimentos, con tarjeta de crédito que sin duda van a tener serios problemas para el cumplimiento de sus obligaciones. Hablamos de a qué sectores se beneficiarían y no hablamos de los bancos, de cómo se beneficiarían. Los únicos que han salido indemnes en las sucesivas crisis que desde hace 50 años tenemos en la República Argentina ha sido el sistema financiero. Habría que hacer una reforma del sistema financiero y de la ley de entidades financieras. Y en este caso, esta medida tiene un notable ganador que son los bancos, que van a tener posibilidades de ofrecer créditos con estas tasas extraordinarias a aquellos sectores de clase media que quieren acceder a algunos bienes y teóricamente comprarlos al contado les es imposible.